Hola, soy Esther Oldak de la Ciudad de México, autora del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Este programa, que cubre 90 mil escuelas de educación básica en todo el país, fortalece el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los alumnos con la participación de toda la comunidad escolar. La educación en valores abona a generar ciudadanos responsables y fuertes con una visión hacia el futuro y cultura de paz, lo que genera en ellos una personalidad resiliente que les permitirá solucionar sus conflictos y convivir con los demás en forma pacífica, armónica e inclusiva y mirar su entorno y su futuro con una actitud positiva. Hoy quiero invitarte a la undécima edición del foro CADE Educación, educando a los ciudadanos para el Perú que queremos. Tiene como objetivo crear con ciudadanos libres, con principios y valores democráticos y sentido de pertenencia a una comunidad global dispuestos a asumir responsabilidades para el bien común. Tu servidora va a participar en la sesión Experiencias Internacionales en Ciudadanía, donde compartiremos logros y desafíos de nuestros países en políticas educativas para desarrollar la ciudadanía en nuestras escuelas. ¡Te esperamos! Gracias. 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 Gracias.